Buenas noches, ¿cómo está usted? Licenciado, ¿cómo le va? ¿Nos está escuchando? ¿Cómo estamos? Muy bien, sí, sí, sí. Ahora se escucha, sí, como de lejos, pero se escucha. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Con mucho trabajo? Pero muy bien, y con bastante trabajo, pero bueno, o sea, es lo que intentamos generar ese trabajo para poder llegar a un fin esperado. Seguro, seguro. Bueno, queremos saber cómo va, cómo está marchando la campaña nacional de Salampión y Rubiola. Y va avanzando, va avanzando, o sea, casi hemos llegado en sí al objetivo semanal que es el que teníamos, pero bueno, o sea, tenemos la propuesta para esta semana, seguir avanzando ante eso y poder llegar a vacunar a la mayor cantidad de chicos que estén disponibles. Tenemos más de 40.000 chicos para vacunar, ¿no? Sí, 47.024 chicos para ser más precisos. Bien, bien. ¿Y en qué departamento se está dando con mayor intensidad, digamos? ¿Y cuáles son los flojitos? En realidad, están dados en todos los departamentos. La población se ve hasta más localizada, lo que sería en los departamentos alejados, en los cuales, bueno, hay como un mayor reconocimiento de lo que es la población al ser menor también, pero bueno, o sea, en todos los departamentos de mayor densidad es donde se va avanzando a veces un poquito más lento. ¿Y qué porcentaje llevamos hasta el momento? ¿Tienen más o menos calculado estimativamente el porcentaje? Sí, sí, llevamos sobre el 30% de la vacunación en su totalidad. Ah, es un número importante, teniendo en cuenta que no hace mucho que ha comenzado, licenciado, ¿no? Sí, 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 es un número importante. La verdad que vamos avanzando y queremos no parar, seguir avanzando, ya que debemos llegar a un 95% hasta el 13 de noviembre, que sería la fecha límite de la vacunación. ¿No hay problema de negativa, digo, por parte de padres que quieran...? Sí, 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 sí. Está viendo, pero bueno, ahora los equipos van a salir, van a empezar a salir con una negativa de vacunación, en la cual el papá que se niegue en cierta forma, ya que esa es una vacuna obligatoria, para que pueda afirmar y poner por qué razones que no desea colocársela, para ver si se puede conseguir o podemos informar a esa persona, quizás, de poder darle la seguridad que necesita para poder administrar esa vacuna. ¿Y cómo se han organizado en cuanto a las brigadas de vacunadores? ¿Eso depende de los departamentos o ustedes del vacunatorio central han organizado? No, no, todo depende, cada departamento tiene abordado en distintas formas y todo separado, en sí, pero bueno, está todo organizado desde lo que sería a nivel central y bajado a lo que serían los departamentos en los cuales ellos tienen su organización local, en sí. Nosotros tenemos desde el vacunatorio, o sea, del programa de inmunizaciones, nosotros bajamos todos los lineamientos y cada zona, cada área, adapta de acuerdo a la realidad que hay en cada lugar. ¿Se vacuna en escuelas también? ¿Perdón, cómo? ¿Cómo? Vacunas sí, sí, sí hay. En ningún momento no nos quedamos sin vacunas, tenemos para poder administrar en todo momento. Y estamos aplicando cuatro tipos de actividades en forma simultánea, que serían el casa por casa, serían las escuelas, los centros de salud, lo que se está haciendo, y también los apostamientos en distintos lugares, los parques y todo eso. Claro, todas las escuelas, todo aquello que tenga que ver con la edad de la población objetivo, la escuela de nivel inicial, por ejemplo. Exactamente, que sería desde los 13 meses a los 4 años y 11 meses. Bien. Sería lo que estaría abarcada esa población. Licenciado, bueno, o sea que va realmente bien con este porcentaje del 30%, me parece que van a llegar sobradamente a superarlo en el 90%. ¿Puede ser más o menos el cálculo que ustedes tienen? Sí, en realidad es un cálculo bastante ajustado. Bueno, deberíamos ir avanzando un poquito más rápido para poder llegar y cubrir esta población, para poder darle la protección necesaria que necesitan. Porque, bueno, ante cualquier eventualidad, nosotros necesitamos, necesitamos, o sea, no por nosotros, sino lo que queremos, pretendemos, es poder cubrir esta población objetivo, para poder cubrirlos y no nos tengan ningún inconveniente en caso de haber algún brote de alguna enfermedad de las que engloba esta vacuna. Claro, claro, hasta el 13 de noviembre es. Hasta el 13 de noviembre, inclusive. Bien, o sea que hay, todavía resta un tiempo prudencial. ¿Y qué otras vacunas, además de esto que señala la campaña, se están aplicando, licenciado? Se están aplicando todas las vacunas de calendario en todos los centros de salud, se están aplicando todas las vacunas de calendario y COVID, que hay disposición total en todos los centros vacunatorios que hay en la provincia. Bueno, ¿y cómo andamos con el tema del COVID en cuanto a los refuerzos? Y va avanzando, pero en una manera muy lenta, y bueno, o sea, siempre tratamos de concientizar y poder informar en caso de ser necesario para poder brindar esta vacunación en forma efectiva y poder seguir avanzando con nuestro grupo de edad que son realmente los adolescentes, lo que tienen niños y adolescentes, desde los 6 meses hasta los 17, serían los grupos más vulnerables y que menos asisten a colocar la vacunación. O sea que la gente se está vacunando muy poco, es como que lo ha desterrado definitivamente de la memoria el tema de COVID. Ya no les interesa COVID a la gente. Es lamentable esto, ¿no? Es lamentable, digo. Sí, es lamentable. ¿Por qué? Porque esta situación sanitaria en la cual nos encontramos hoy en día, el poder quizás ir a algún lugar sin barbijo, esto se lo debemos también a todo este cuidado y sobre todo a la vacunación, que ha dejado la evidencia en sí de que ha quedado cubierta la población con esta vacuna. Y nosotros queremos perdurar y queremos mantener ese estatus y tenemos que ir a las vacunas de refuerzo que son las recomendadas. Licenciado, ¿y qué esgrimen los padres? ¿Qué argumentos dan los padres que se niegan a la vacunación? Y hay muchos que directamente informan que sus médicos de cabecera no se las recomiendan, que dicen que la vacunación para ellos no es segura, porque vieron en los distintos medios, pero medios, o sea, son las sedes, en realidad no tienen ninguna cuenta sustentable como para decir, sí, no me la aplico porque no tiene una cobertura, me va a jugar en contra de la salud, no tiene ningún medio que pueda decir, sí, es así. Pero bueno, lamentablemente son los que se objetan. Claro, claro. Bueno, muy bien, licenciado, o sea que en cuanto a los números, para dejar claros los números, sobre 47.000 niños, aproximadamente el 30% ya está vacunado. Exactamente, exactamente. O sea, igual queremos seguir avanzando para poder seguir protegiendo a todos los chicos. Bueno, muchas gracias, licenciado. Ha sido realmente muy amable por todos los datos. No, de nada, un placer. Gracias. Así que, bueno, invitamos a que puedan concorrer a todos. Exactamente. Invitamos para que los niños se puedan vacunar y los padres, obviamente, autoricen, porque esto es muy importante, licenciado, si la autorización de los padres no se está vacunando, ¿verdad? No, 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 porque, bueno, son menores de edad, pero bueno, o sea, antes de eso, ya ahora van a empezar a salir todos los vacunadores con esta negativa vacunación para que pueda cada papá informar si no le quiso colocar la vacuna, ¿por qué razón no le quiso colocar la vacuna? Si hay algún inconveniente en el cual podamos solucionarlo, quizás en el mismo momento podemos solucionarlo y le administramos esta vacunación a este mismo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, licenciado. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, la palabra del jefe del programa provincial de inmunizaciones de la provincia...